La escala pentatónica seguramente es la escala por excelencia a la hora de tocar blues y rock. La escala pentatónica menor está compuesta por cinco notas, como sabéis, primera, tercera bemol, cuarta, quinta y séptima, y sucesivamente. Desde luego, si queremos tocar blues, si queremos tocar rock, es fundamental controlar esta escala por todo el mástil y no tocarla, yo daría el consejo de no tocarla escalando, o sea, tocarla como si estuviéramos haciendo un ejercicio de digitación. Si no, simplemente haciendo fraseos. Hay guitarristas de blues que con solamente cuatro notas basan todo su fraseo y no aburren. Solamente estoy en una posición. Pero, por otro lado, es interesante salirse ese típico sonido de escala pentatónica que nos encasilla un poco. Entonces, otra de las escalas importantes a la hora de tocar blues es, lógicamente, la escala de blues. Y finalmente se llama la escala de blues. Es incorporando lo que sería, en este caso, la quinta bemol. La tenemos primera, tercera menor, cuarta, quinta bemol. La tenemos ahí, quinta. ¿Veis? Un sonido típico. La escala sería así. Cada uno use la digitación que le venga más fácil. Unos usan el dedo me indique, otros usan el dedo tres. Bueno, ahí queda hasta quien usa el dedo dos. Cada uno ya que haga lo que le venga más cómodo. Aquí no hay ninguna norma establecida. Simplemente es la comodidad de cada uno a la hora de interpretar y de tocar. Puesto que esto es un poco libre. La escala de blues nos va a dar esa típica sonoridad que sale un poco de la pentatónica. Yo la uso bastante. Pero ahora vamos a ver una tercera escala que es la que, de luego, va a hacer que nuestro sonido, entre otras cosas, se salga ya del arquetipo de escala de sonido blues pentatónico. Puesto que la escala de blues termina siendo una escala pentatónica, incorporándole una nota, pero simplemente le damos un pequeño colorido y poco vamos a variar. En este caso sería lo siguiente. Vamos a sustituir la séptima por la sexta. Con lo cual la escala quedaría así. Esto que puede sonar un poco raro a primera vista. Sobre todo cuando estamos en el cuarto grado, en el segundo acorde de un blues, poniendo que estamos en la. Con lo cual la escala de blues termina siendo una escala de sonido blues. Y la usa mucho. Y la usa mucho. Suena blues, pero ya no suena tan pentatónico. que tenemos la sexta la tenemos en el segundo en el cuarto grado segundo acorde de un blues que la tenemos aquí tenemos y ahora vamos a hacer otra cosa más y es incorporar, puesto que estamos tocando blues podemos incorporar la tercera mayor también tenemos en la pentatónica primera, tercera, bemol podemos incorporar la tercera mayor si es que la tenemos en el acorde un acorde de la séptima por ejemplo lo tenemos ahí y ya vamos a romper porque vamos a tener una serie de notas que casi casi tenemos una escala cromática para jugar tenemos la primera, tenemos la tercera, bemol la tercera mayor, tenemos la cuarta la quinta, bemol, la quinta la sexta, la séptima volvemos a empezar tenemos un montón de notas para jugar entonces simplemente con trabajo lleva tiempo pero podemos darle a nuestra manera de improvisar de tocar, de hacer solos en blues, en rock sobre todo en blues ese aire que se sale ya que parece un poco más moderno con la tercera mayor ¡Gracias! Y vamos a sonar un poco más modernos, un poco fuera de lo tradicional, no quiere decir que sea mejor ni peor, porque hay estupendos músicos de blues que solamente con la pentatónica con tres o cuatro notas, Albert King, Albert Collin, bueno a Albert Collin ya se salía un poco del tema, Albert King prácticamente con cuatro notas era capaz de darle veinte vueltas distintas al mismo blues sin aburrir, y a lo mejor estaba haciendo unas pequeñas variaciones del mismo motivo, pero bueno, conocer no está mal y darle un aire distinto pues nos va a enriquecer a la hora de plantear nuestro solo.